Hola muy buenas amigos artistas y bienvenidos a un nuevo video Y en el día de hoy vamos a estar dibujando a nada más y nada menos que Luisito Comunic Me salto la parte del boceto porque lo interesante es el coloreado Y como siempre me gusta empezar dibujando los ojos ya que para mi es el alma del dibujo Y si ellos no te salen igual pues el resto del dibujo no va a tener sentido aunque más parecido le hagas Para todos los que me preguntan que colores uso pues son los PrimaColor Premier Y el papel se llama Tonet & Paper Pues se los voy a dejar en la descripción de todas maneras Donde también van a encontrar mis redes sociales así que vayan a seguirme Bien si te está gustando el video puedes suscribirte que no te cuesta nada en el botón rojo que lo ves abajo Y dejar tu like Y en la caja de comentarios puedes comentar que personaje quieres que yo dibuje para el próximo video Muy bien amigos ya no los molesto más y los dejo con el coloreado ¡Gracias! 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 El cabello de Luisito al ser rizado churro no sé cómo se lo dice en su país es muy complicado así me llevo bastante tiempo es de las cosas más complicadas que he dibujado y me llevo más tiempo incluso el cabello que la propia cara de Luisito pues sí pero había que hacerle bien esas melenas que lo caracterizan a Luisillo el pillo espero que pueda verlo Luisito aunque no creo que lo vaya a ver pero sería genial si lo viera y si todos me ayudan a mencionar a mencionarlo en Instagram que lo tienen abajo en la descripción y nada pues ya estaríamos en la parte final de lo que es el dibujo el resultado me ha encantado comenta si a ti también y a este dibujo solo le darían falta unos últimos detalles y retoques y lo que es la firmita claro como no y pues nada producción ponga unas tomitas épicas ¡Gracias! 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 ¡yn suscríbete! ¡ shred Fries! ¡Pare sorpresa! ¡est convinло que regresbesse!